De DGDES, Deportivo Subaclub. Queremos mandar un mensaje de ánimo a todos los profesionales sanitarios. A todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que velan por nuestra seguridad. A todos los trabajadores y empleados del país. A todos los enfermos y sus familiares. Y a todos los que estáis en casa. Con ilusión, fe y esperanza saldremos adelante. Junto ganaremos este partido. No lo olvides, quédate en casa. Mucho ánimo, salud y fuerza Jerez.